En el mar se crean conchitas Pero no en todos lugares En el mar se crean conchitas En el mar se crean conchitas Y en el mar se crean conchitas Pero no en todos lugares Pero no en todos lugares Y en el mar se crean conchitas Y dicen con frases bellas Y dicen con frases bellas No sube que se suene Si tú me das dos estrellas Yo te ofrezco mis conchitas Échale El mar canta sus quereñas El mar canta sus quereñas El cielo al oír sus cuitas El mar canta sus quereñas Y el mar canta sus quereñas Y el mar canta sus quereñas Y el cielo al oír sus cuitas Y el mar canta sus quereñas Y el mar canta sus quereñas Y decía con frases bellas Y decía con frases bellas Con palabras cenicitas Si tú me das dos estrellas Y el mar canta sus quereñas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!